Sandra Tellez, líder de la vereda Castalia, ha realizado una manifestación pacífica en este sector con el objetivo de ser escuchada y que responda a la empresa encargada por la instalación del servicio de gas. Ella asegura que desde 2016 ha pasado la solicitud, pero hasta la fecha la empresa no ha cumplido. Hoy queremos hacer una manifestación pacífica para que por favor los señores de gases, Banti, nos den una respuesta sobre por qué no nos instalan el gas natural a nosotros. Aquí tengo una documentación que desde el 2016 estoy solicitándole a Gases que nos instalen el gas. Ellos dicen que no, nos pusieron muchas trabas, hice derecho de petición en el 2016, en el 2017 la superintendencia falló a mi favor, dice que sí es viable el gas natural para nosotros, entonces Gases puso la traba de que tenía que esperar que Planeación les diera respuesta si sí se podía o no. En Planeación me dicen que sí se puede el gas natural para acá, que sí es viable, además de que en toda la entrada de la vereda van a construir unas torres de duva que ya están aprobadas. Asimismo, también ha expuesto que la carretera de este sector se encuentra en mal estado con dificultad de acceso a sus viviendas. Y es que nosotros acá en este sector hay personas, hay niños que salen a estudiar, hay personas adultas mayores que tienen dificultades para movilizarse. Tenemos tres adultos mayores que no pueden caminar, como ustedes pueden observar el estado de la vía, nos hemos cansado de rogarle a infraestructura, de pedirle al municipio que nos colabore y no ha sido posible. Hace dos años estamos solicitándole al municipio que nos preste la retroexcavadora y el vibro para arreglar la vía, siempre nos dicen que no. En dos meses atrás nosotros solicitamos unos viajes de material de tierra y le dijimos que nos prestaran la motoniveladora para arreglar la tierra, nos dijeron que estaba dañada y que se demoraba tres meses en arreglarla, que la motoniveladora no servía. Mágicamente al otro día sirvió y se la llevaron para el llanito. Otro de los habitantes ha manifestado sin conformismo por la problemática que lleva varios años sin ninguna solución. Nosotros llevamos más de dos años solicitándole a infraestructura la colaboración del arreglo de la vía. Siempre nos colocan predito, arandelas, nunca nos van a colaborar esa gente. En la carretera nacional ahí sí hay plata para arreglarla, el alcalde por acá ni se pronuncia, nunca vienen por aquí. La empresa de gases, siempre con las mismas arandelas que no hay plata, que no se puede, que es una empresa privada. Y entonces nosotros que estamos haciendo, comprando cilindros de 70, 80 mil pesos, donde prácticamente aquí la mayoría de personas, o lo uno no tiene trabajo, son personas mayores de 50 años. ¿Cómo hacemos nosotros para poder sobrevivir acá en una zona de estas? El equipo Enlace Noticias está en la búsqueda de una respuesta por parte de las dos entidades. El equipo Enlace Noticias El equipo Enlace Noticias está en la búsqueda de una respuesta por parte de las dos entidades.